Somos un país pequeño, pero digno y soberano, y nuestras relaciones continuarán fortaleciéndose y serán manejadas entre ambos países, con transparencia y sin ninguna interferencia. Estoy seguro que nuestras relaciones no sólo traerán beneficios a nuestros pueblos, sino también a nuestra región y el mundo. Nuestra agenda común va a avanzar, generando capacidades sociales, empleo, crecimiento e inversiones. Somos países que promovemos la conectividad global y el bien común. Este es un país que se ha convertido en un reconocimiento tan territorio como beneficioso para las futuras generaciones. El tratado de extradición entre Panamá y China se ajusta a estándares internacionales y es sobre las personas que se encuentran en el territorio de cualquiera de los dos países y que sean reclamadas por la parte requerida en los procesos penales o en la ejecución de una pena impuesta dentro de los delitos tipificados en ambas naciones. En materia de comercio, las autoridades de ambos países firmaron los acuerdos para la exportación de piña y carne. Otros acuerdos abarcan mecanismos de cooperación en infraestructura, tecnología y en servicios financieros y educación. ¡Gracias!